¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de cómo tener una vida más sana y decirle adiós a esos kilitos de más, pero sin que regresen después, ¿va? A veces nos clavamos con dietas rete complicadas, pero la neta es que podemos lograrlo con cambios sencillos que podamos mantener a largo plazo. Vamos a darle. El agua es básica. Si nos mantenemos bien hidratados, nuestro cuerpo quema calorías más rápido y nos sentimos más llenitos. Llevar una botella de agua a todos lados es la clave. Así, siempre tendremos a la mano este líquido mágico que nos ayuda a estar en forma. Échenle agua a la calabaza. Las frutas y verduras son como los superhéroes de nuestra comida. Están llenas de vitaminas, minerales y fibra. Y lo mejor es que casi no tienen calorías, así que podemos comer hasta llenarnos sin culpa. Es como un buffet a lo loco, pero saludable. A llenar la mitad del plato con estos regalos de la naturaleza. No se me espanten. No les estoy diciendo que se conviertan en el chicharito Hernández. Con que nos movamos un poquito cada día, ya la hicimos. Puede ser una caminadita, bailar como si nadie los viera o subir escaleras en lugar del elevador. Lo importante es encontrar algo que nos guste y que nos ponga en movimiento. A sudar la gota gorda. Dormir es como cuando le conectamos el cargador a nuestro celular, pero en este caso, a nuestro cuerpo y mente. Si no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo produce más cortisol, que es la hormona del estrés, y eso puede hacer que subamos de peso. Hay que intentar dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Van a ver cómo se sienten con más pila. Ya sé, ya sé. Es bien difícil decirle que no a un refresco enorme o a una bolsa de papas fritas. Pero la neta es que estas cosas están llenas de azúcar, grasas que no nos hacen bien y un montón de químicos que solo nos hacen daño. Mejor hay que elegir comida fresca y natural como frutas, verduras, carnitas magras y cereales integrales. Nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. A veces, aunque comamos cosas sanas, le seguimos dando con la cuchara hasta que ya no podemos más. El truco está en poner atención a nuestro cuerpo y comer hasta que nos sintamos satisfechos, no hasta que parezca que vamos a reventar. Un tip chido es usar platos más pequeños y servirnos menos comida. Van a ver cómo con poquitos cambios podemos lograr cosas increíbles. Llevar un diario de lo que comemos puede sonar medio aburrido, pero es como tener un detective privado que nos ayuda a saber qué onda con nuestros hábitos alimenticios. Si escribimos todo lo que comemos y bebemos, podemos darnos cuenta de qué cosas nos están haciendo tropezar. No se trata de volvernos locos contando calorías, sino de saber qué estamos metiendo a nuestro cuerpo y hacer pequeños cambios para mejorar. Meditación y mindfulness Calma y enfoque para el cuerpo y la mente. Vivimos en un mundo donde siempre vamos corriendo y con prisa, y eso nos llena de estrés. Y el estrés es como el aguafiestas de la pérdida de peso. La meditación y el mindfulness son como herramientas mágicas que nos ayudan a calmar la mente, bajarle al estrés y tomar mejores decisiones. A relajarnos y desconectar un rato. Metas realistas. Paso a pasito se llega lejos. Bajar de peso de forma saludable toma su tiempo y esfuerzo. Es importante ponernos metas que podamos alcanzar para no desanimarnos. Lo importante es ir avanzando. No se trata de ser perfectos. Juntos es mejor. El poder del apoyo. Perder peso puede ser un camino con subidas y bajadas, pero no tenemos que hacerlo solitos. Si tenemos el apoyo de nuestros amigos, familia o de otras personas que están pasando por lo mismo, todo se vuelve más fácil. Acuérdense, la unión hace la fuerza. Y eso es todo mis carnales. Estos son los 10 hábitos que pueden cambiar su vida y ayudarlos a perder peso para siempre. No se trata de dietas mágicas ni de morirse de hambre, sino de tener una vida más sana y disfrutarla al máximo. ¿Ustedes tienen algún otro tip que les haya funcionado? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.